Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas, chicos y chicas, fíjate que hoy ando aquí en Plaza Importachina Textil. Esta plaza está ubicada en la calle de Venezuela número 118, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estoy en el segundo piso porque vengo a esta tienda de playeras de anillo. Hola, te doy la bienvenida a este canal ICTELC de moda. Fíjate que hoy estoy aquí en la Plaza Importachina Textil y estoy en el local 106 y ahorita nos va a atender el joven. Juan Carlos. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Oye, ¿si nos puedes decir el nombre de tu tienda? Hola, buenas tardes. Gracias por venir a la tienda. La tienda se llama Grosero Playeras. Estamos en Plaza Importachina, segundo piso, local 106, subiendo las escaleras eléctricas. Ah, ok. Este, y nos puedes mostrar más o menos lo que vendes. Claro. ¿Tiene nombre tus playeras? Este, bueno, la marca se llama Grosero Playeras, pero por decir este es de un anime que se llama Belzer. Este está en plataformas, esta serie la pueden ver en plataformas, pues es un modelo que es el estampado, está hecho en serigrafía, suave a tacto y la playera es algodón, 100% de algodón. Y lo manejamos en tallas chica, mediana, grande y hasta la extra grande. ¿Y esas en cuánto las das? Esas valen 150 por pieza, 120 de mayoreo de 3 piezas y 115 a partir de 6 piezas. Ah, ok. Mira, te muestro este otro, este es como más clásico, creo que este cualquiera lo conocemos. Este se llama Sailor Moon. Ah, ok. Este está en color blanco y va de la talla chica hasta la extra grande. Ah, ok. ¿Y esa es su precio? Su precio, es igual, el precio es igual de todos. Ah, tienen el mismo precio. Ah, ok. Tengo este, que es este Dragon Ball, este tiene doble estampado, pues viene por el frente trae una esfera de dragón y al reverso tiene este Goku entrenando, o sea, dice, día de entrenamiento. Ah, ajá. Está como muy padre como por las personas que van al gym, sin problemas, o sea, les queda muy bien esta playera. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Para entrenar. Ajá. ¿Y en color blanco nada más y negro? Es en blanco, sí. Y manejamos este negros, blancos, por decir, tenemos esta rosa que es de Adalé. Este anime también es un anime clásico. Ajá. Por ahí de los años 90. Ajá. Este, igual este lo tenemos en rosa. Y viene de la talla chica hasta la talla extra grande. Ah, ok. ¿Y esto es para dama y caballero? Sí, esto es un E6. Ah, ok. Sí, por decir, el maniquí tiene una playera grande. Ah, sí, ¿verdad? Ajá, miren, miren el maniquí. Grande porque a las chicas les gusta la moda Oversight. Ajá. Entonces, este, queda como aquí con blusor. Sí, ¿verdad? Ajá, con unas medias, blusor. Y ahí tienen la última, así, muy padre. Sí, ¿verdad? ¿Qué otro modelito tienes? Tenemos este, mira, este es Evangelion. Ajá. Evangelion, esta serie también está en plataformas. Ajá. Igual lo mismo. Es muy suave, el zampado de serigrafía, muy suave. Exacto, tiene, manejamos modelos de, desde, de una hasta ocho, diez tintas. Ah, ok. Y todo es de excelente calidad. Ajá. Todo viene de buena calidad. Ahora, ¿me dijiste su precio de 150? 150 por pieza. Y por pieza. ¿Y si te quieren comprar de mayora? De mayora, están 120 de tres piezas. Ah, ok. Y 115 de seis piezas. Ah, o sea, que mejoras el precio si te llevan de, de seis piezas. Ajá. Esta de Hello Kitty. Ajá. Y esta igual viene, viene este, así, con doble zampado. Ah, miren. Bueno, haces por el frente. Ajá, haces por el frente y el reverso tiene. Tiene, en su boca, las diferentes caritas. Ajá, sí. Y en color negro. Este sí, en color negro. Ah, ok, ok. Hay una que hay un poquito por allá. ¿Cómo? Ahí se lo quita. Pásate, pásate. Mira. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros modelitos nos muestras? Tenemos acá este, sin amor, hoy. Ajá. Igual, este es tipo Versailles. Lo que te mencionaba, así como tipo vestido. Ajá. Las chicas les gusta este, usar así como holgado. Sí, verdad, ahora. Esta nueva es el tipo Versailles. Ajá. Entonces les queda tipo blusón. Ah, ok. Tenemos una morol, tenemos un recorre esponja. Ahora, una pregunta, ¿haces envíos? Hacemos envíos a toda la república, contamos con referencias para envío. Ah, ok. Y este, tenemos en las redes sociales. Ajá. También vendemos en línea. Ah, ok. Entregamos en estaciones del metro. Los domingos estamos ubicados en el tianguis de la Lagunilla. Ajá. Y ahorita por temporada estamos en el bazar navideño de la Río Blanco a partir de las seis de la tarde. Ah, poco. También son otros puntos de entrega, sí. Puntos de venta, perdón. Y aquí es el local físico. Ajá. Los 365 días del año en Plaza Importativa. Ah, ok. ¿Y si me dices tu número de WhatsApp para que te puedan mandar mensaje? Sí, a ver una vez. No me lo sé, pero de... Ahí está. Allá. Es el 5573-6243-86. Ah. Ahí pueden mandar mensaje y los atendemos con esto. Ahora, ¿en qué horario te encuentran aquí? Aquí estamos de las seis de la mañana a las cinco y media de la tarde. ¿De lunes a...? De lunes a domingo. No, ahorita en diciembre. Ajá, ajá. Por este mes de diciembre. Ajá, por este mes de diciembre únicamente vamos a trabajar todos los domingos. Pero normalmente tenemos el día de descanso que es el domingo justamente. Ajá. Pero ese día nos pueden encontrar en La Lagunilla. Ah, sí, ¿verdad? Ajá, sí, en La Lagunilla. Y este, si me muestras ese. Ah, sí, claro. Este es Chopper. Se llama Chopper. Ajá. Es de One Piece. Ajá. Es de One Piece. Está ahí este, comiéndose el huevón. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Es de esta serie de One Piece. Ah, miren. Es de Chopper. Ajá. Y 150, si ustedes quieren de una pieza. Es clásico igual. ¿Quién agresa? Sí. Él vende también de mayoreo. Y si quieres de más piezas, pues te mejoran el precio. Como por ejemplo, si te lleva a seis, te las da en 115. ¿De mayoreo a cómo se las dejas? En 120 a partir de tres. En 120, ajá. Y en 115 a partir de seis piezas. Ah, ok. Ya se lleva más volumen, pues ya sería, dependiendo de la cantidad, igual le hacemos más descuento. Ah, ok. Y si alguien te quisiera visitar a la Río Blanco, allá más o menos, ¿cómo es tu ubicación? Ah, ahí estamos sobre, sobre Norte, Oriente 95 y Norte 70. Ah, ok. Igual de, ya di mi número telefónico, cualquier cosa, mando un mensaje y yo mando la ubicación. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque el bazar va a estar, ¿qué? ¿Hasta enero? Hasta el 5 de enero, sí. Hasta el 5 de enero. Sí, para que ustedes, pues sí. Este, para finalizar el video, ¿algo que nos quieras agregar? No, pues que vengan a visitarnos, aquí nos vemos con gusto. Y cualquier duda, pues ahí pueden escribirnos a Instagram, a Facebook o a TikTok. ¿Y cómo apareces en Instagram? En Instagram estamos como grosero.playeras, en Facebook estamos como grosero.y TikTok como grosero.playeras. Ah, ok, ok. Cualquier duda, ahí pueden, pueden, este, pueden preguntarnos lo que necesiten. Ah, ok. Pues chicos, me despido. Chicas, vengan a visitar la tienda. Tiene, pues sí, playeras, pues sí, a muy buen precio, con muchos estampados, conocidos, que ustedes, pues sí, los conocen bien. Pues te agradezco por ver el video. Suscríbete a este canal, ICTELC, VEMODA, comenta, comparte. Me despido, nos vemos, hasta la próxima.